Bueno, aquí les muestro la bandera del club Motoclub Titans de acá de Tame. Bueno, este es el monumento del brindis. Esta es la biblioteca municipal. Tienen aquí esta escultura, pero... Estamos acá en el portal Cañón del Cravo. El río Cravo, es el que vemos ahí. Esto hace parte ya del parque natural del Cocuy. Nos encontramos ahora en este sitio ecoturístico, cerca a Tame. A 12 kilómetros del casco urbano de Tame. Y es un restaurante ecoturístico. También tiene los pozos donde cultivan la cachama. También tienen cuatrimotos, saltarines, cama elástica, botes. Se llama la cachama del palmar. Miren. Hace un rato pasamos, es que ya son las 4 de la tarde, entonces ya hay muy poquitas personas. Pero hace un rato que pasamos, esto estaba lleno, toda la gente pues almorzando. Aquí están los pozos, donde tienen las cachamas. Esto queda justo aquí por la vía, queda sobre la vía. Nosotros veníamos de allí, del mirador. Y ya es aquí cuando uno baja de las montañas, queda este lugar. Muy, muy bonito. Con sus jardines. Uy, miren ese árbol lleno de nidos. Miren. La parte de la cocina, allá hay más mesas. Esto es lleno de puentecitos y puentecitos. Está muy lindo el lugar. Muy tranquilo. Muy chévere. Bueno, cobran 3 mil pesos la entrada. Así se va para entrar a almorzar, cobran un cover de 3 mil pesos por persona. Eso incluye pues el ingreso y la clave de Wi-Fi. Muy bonito. Este es el malecón aquí en Tame. Este es el portal de entrada a Tame. Bueno, acá les dejamos nuestra ruta del día de hoy. Estamos acá en Tame. De Tame vamos a ir con nuestro amigo Jimmy, que muy amablemente nos va a hacer la guianza a ir a conocer la laguna La Vieja. Pero él tiene que hacer ahora una vuelta de trabajo acá. Entonces nos recomendó que fuéramos al balneario del río Tame. Nos dice que es justo saliendo de Tame, el primer río que hay. Ahí hay un balneario donde va toda la gente, lo que son sábados, domingos y festivos. Dice que es lleno, lleno de gente. Así que vamos a ir para mostrarles los escapados por el mundo, ese sitio. Luego volveremos aquí a Tame a recoger a Jimmy y seguiremos hacia la laguna La Vieja. Ya por la tarde vamos a volver otra vez con Jimmy. Nos despediremos ya de él acá en Tame y seguiremos hacia el municipio de Fortul, otro municipio más de Arauca. Vamos a ir hasta allá que un amigo motero nos está esperando y nos quedó de hacer una guianza por Fortul. Jimmy dice que no hay mucho por ver, pero nosotros queremos enseñarles a ustedes ese otro municipio, a los amigos escapados por el mundo. También quiero darles las gracias a todos porque nuestros videos han subido de audiencia, nos han dejado muy buenos likes, han hecho muy buenos comentarios y también quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y YouTube. Aquí vemos el río Tame, pero de día, porque el día que llegamos pues ya era la noche. Entonces miren, aquí es donde la gente acostumbra venir a bañarse en el río. Estamos acá en el río Tame. Disfrutando acá del bañito, miren el agua es limpiecita. Aquí hay mucha piedra, tocas mejor con zapatos. A todos los amigos de Supertenere, Colombia, Supertenere, Bogotá y a los de Mototurin, Bogotá, les recomendamos este sitio desde Tame, Arauca. Estamos en el bañario del río Tame. Vean esta belleza. Vean el agua purificita. Aquí viene toda la gente de Tame. A Charrío, esto en el puerto. Miren la claritita que es la río. A todos los amigos moteros les recomendamos venir a conocer Tame Arauca. Bueno, vamos. Venimos aquí a ver el parque de los caballos, creo que se llama este. Miren, aquí en Tame. Vamos a ver allí, a leer, a ver qué dice aquí de este parque. Figuras en bronce. Tame, cuna de la libertad. Aquí van contra el viento y la penumbra roja los caballos del llano. Acá en Tame, toda la historia de aquí de Tame es como de los que participaron en la campaña libertadora. Los que eran aquí de Tame. Entonces todo gira como entorno y en honor a ellos. Venimos de darnos un bañito en el río. Le voy a dar una vueltica. Las flores de por acá. Están muy bonitas las flores. Y ya tiene señal. Está desesperado porque no hay señal. Aquí vemos el río Tame. Nos encontramos en la otra vía de acceso. Esta es la ruta a los libertadores que lleva Yopal y nosotros por la que veníamos. Entonces es por la... No, esta también lo saca una Yopal, pero va para Toncó. Esta también lo saca una Yopal. Hay un punto allá en una llena, Tocorocán. Sí, hoy en una para allá. Y la otra es la marginal de la selva, por donde veníamos nosotros. Vamos ahora hacia la laguna La Vieja. Otra vez entre la sábana. Ya estamos aquí en medio de las mesetas que veíamos a lo largo. Aquí se tocó bajarnos porque miren esas piedras rototas. Miren, la laguna, la vieja Muy bien, bonito Bueno, me acabo de subir aquí a la lomita Para poder apreciar bien la laguna Miren, allá abajo está la rolita Con la pantera de Jimmy Están allá, nosotros aquí subiendo Subiendo aquí la loma Muy lindo Lástima que no está así Despejado el cielo Está como nubladito Pero bueno, parece que no es de lluvia Está perezosito hoy Me mandó aquí que para mirar a ver si hiciera loma o si tocaba seguir subiendo Miren esta belleza ¿Cómo? No sería que se tocaron a ese trajo de ya en la noche Pero ahí no tiene Las consecuencias Uy, muy bonito Ay, casi que no Pero nada más la lomita Pero vale la pena Vale la pena Que si vale la pena Vale la pena, mira eso Ay, como se ven allá Esas vaquitas en fila Como van allá, mira Como veis mozotitos Ay, qué lindo Esta sí me le da publicidad Ay, muy bonito Bueno, miren esta hermosura Amigos escapados por el mundo Estamos en Tame Arauca Y estamos acá En la Laguna La Vieja Lástima que está un poco nubado el día de hoy Pero ahí pueden apreciar la laguna Vean Qué hermoso Mira Mira esa laguna tan hermosa Y las montañas como se venden lindas Vean Aquí está la misma laguna La vieja Pero vista desde el otro lado Estábamos Era en esta cima Ahora venimos de este lado Vamos hacia Portul Desde Tame Pero nos cayó Este pequeño aguacero Está lloviendo durísimo ¿Qué río será este? No, está llovido Con todo el camino Pero bueno Aquí está hasta ricos Que llueve Ay, muy bonito El volumen es como la familia campesina Está con el perrito La iglesia de Portul Portul, Arauca Hay bastantes hoteles Hemos visto bastantes hoteles La alcaldía municipal de Portul La alcaldía municipal de Portul También, mira Aquí encontramos otro monumento Que hace honor al garabato El que veíamos en oro Ay, tan bonito Con esas cotizas Dice homenaje al festival Cotiza, soga y sombrero Alcaldía municipal de Portul Seguimos aquí dando una vueltica Por Portul Ojalá no nos vaya a empezar a llover otra vez Para devolverlo Ah, bueno Lo que les decía Que habíamos visto una señal Como que hubiera un aeropuerto Pero no Hay una pista Pero no No es un aeropuerto Ah, también hay manga de coleo Mira Sí, es la manga de coleo ¿Y con esta lluvia lo hace? Bueno, parece que sí va a haber coleo ¿Va a haber coleo? Sí, es la que se va a haber coleo Yo creo que hay otro ¿Verdad? Sí, es la que se va a haber Su árbol Ahora la primera zona Seguimos en el centro de la banda Seguimos en el marquines Pasa, te voy a llevar Cierpa Torre de la Mato Cuidado ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Ajú! 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 Bueno amigos escapados Ahora vamos de regreso Otra vez para Tami Sino que cambiamos ahora De conductor Ahora la rolita Es la que va manejando la rola Y yo voy como copiloto Ahí pueden ver Cómo la maneja Lo que pasa es que las piernas No le alcanzan Y cuando él te toca parar Me toca a mí bajarme Para poder tener la moto Nos invitamos a que no se pierda En el próximo capítulo Que va a ser de Desde Tami Arauquita Y Arauca Señores Bueno hicimos un cambio Aquí nosotros vamos En la vertical Y Jimmy Y Jimmy va llevando la rolita Mirá Navito Jimmy llegó la hora de despedirnos Casi que no nos queríamos Casi que no nos queríamos Sí, sí Ahí quedaron cositas descendientes Me gusta Y yo ¿Qué tal? No Lo que es el otro No No